El capítulo de ahora Hoy presentamos el regreso de Jerome y Bruce Mata a a a a a a Esquelet Esquelet X Es hijo vivo Una pistola Noticias, último momento Hoy vimos que Adel murió Así que está en el hospital El more XZ Bueno, MC Hay que ir, tengo que ir En la cama 2 del pasillo Farr con El ¿Y dónde está Adel? Oh, Bruce Siempre mandándote macanas Eh, sí No sabes que yo y Selena Un día Vamos a hacer Oh, no, nunca haces eso con Selena Yo sí, pero tú no Pero, bueno ¿Dónde está mi cara? Noticias, último momento Bruce Esqueleto Esqueleto Tiene la cara de Adel Oh Gracias por mucha información Bruce Gracias por ver Si quieres vete O te mataré Cuando vuelva Mente La mente de Adel ¿Dónde está mi cara? Ay, ay Está durmiendo Me la voy a engrapar Toma Oye 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 No mates a las personas Yo sí lo voy a hacer Nunca vas a detenerme No 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 me matas Cueste lo que cueste A ver, hazlo No Ayúdame 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 Ah, tú fuiste Espera ¿Qué? Ay, tanque químico No, no me riscáis Por favor No, júlio No 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 Ayúdame